Estamos de regreso en Evas Urbanas, hoy nos acompañan tres prestigiosos profesionales. Vamos a conversar sobre un tema que resulta de interés para todos y debería de ser de interés. Cómo ven a las mujeres los medios de comunicación, la publicidad, de qué manera está impactando al mundo, pero de qué manera están reflejándose las mujeres en la publicidad. Hoy está con nosotros William García, vicegerente de SEM Comunicaciones. También nos acompaña Marjorie Guevara, ella es comunicadora social. Y también Cindy Regidor, comunicadora social, y vamos a conversar sobre este tema, representadas o estereotipadas. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que está con nosotros William, dicho sea de paso, mi profesor universitario. ¿Qué tal? Buena alumna, buena alumna. ¿Qué tal? Decí en yo. No estoy seguro, pero buena alumna. Y bien, también Marjorie que tiene el blog de tu madre, que es un irreverente blog, pero que refleja la cotidianidad y las realidades de las madres en Nicaragua. Y Cindy está residiendo actualmente en Costa Rica, pero ya muchísimos nicaragüenses la conocen porque, bueno, muchos años en la televisión. Bueno, este tema que estamos promoviendo representadas o estereotipadas, me gustaría que empecemos con William, que está inmerso en el mundo publicitario durante muchos años. ¿Cómo nos ven a las mujeres las agencias de publicidad, por ejemplo? Bueno, yo creo que es más importante de cómo las demos nosotros, es cómo están representadas por las marcas a quienes nosotros le hacemos la comunicación, ¿verdad? Creo que una marca que se respete, por lo primero que se empieza a nivel de marketing, es de hacer una investigación de mercados, conocer a su consumidor, conocer a su segmento meta. Entonces, yo creo que una marca que haga investigación de mercados, que conozca su segmento meta y crea que la mujer de hace 30 años sea la misma mujer de ahora, está equivocada, ¿verdad? Porque, pues, la mujer, los roles de la mujer dentro de la sociedad ha venido cambiando muchísimo. Entonces, es un error creer que al segmento meta o como reflejamos a la mujer hace 30 o 40 años, es el mismo de ahora. Creo que ha cambiado muchísimo y creo que marca que se respete, por decirlo así, debería hacer una investigación y saber que esos roles y que todo eso, cómo se manejaba la mujer en tiempos pasados, no es el mismo. Muy posiblemente, en aquellos tiempos, de hecho, cuando uno ve la publicidad, hasta le choca un poquito a uno. Una publicidad hace 40 años, choca ver que en el Día de la Madre regalaban una plancha o una licuadora, ¿verdad? O sea, yo te decía a vos, o sea, ahora yo le regalo, porque no lo voy a hacer, porque obviamente no estoy con eso, una plancha a mi mamá o a mi esposa y me la van a tirar a la cabeza, ¿verdad? Porque obviamente, no es que sea malo, pero el rol o el rol de nosotros como publicistas ha cambiado, porque al fin y al cabo la publicidad es una fotografía de la sociedad y la sociedad va cambiando, ¿verdad? Y tiene que, cada vez, el rol de la mujer tiene que ir agarrando lo que es, no agarrando, o sea, la posición que siempre ha tenido que tener. Y te preguntaba que cómo nos ven a las mujeres, las agencias de publicidad, porque precisamente esa percepción que se está reflejando actualmente en la publicidad, no necesariamente es la que está representando a la mujer actual, vemos todavía cómo están siempre los estereotipos de la ama de casa. Hoy en día la mujer ya es algo más que eso y ha cambiado, pero seguimos viendo en gran mayoría, lamentablemente, casi los mismos tipos de spots publicitarios. ¿Qué piensas de esto? Vos que trabajas también como comunicadora social, Marjorie. Pues yo creo que ha habido un cambio, un avance, pero muy pequeño realmente. Pues en el caso de los medios de comunicación, yo siento que hay una cierta reflexión sobre cómo abordar los temas referidos a las mujeres. Hay medios que hacen grandes esfuerzos por sacar, publicar noticias de mujeres en otros espacios, en ambientes, en temas sociales, en temas económicos. Sin embargo, todavía se mantiene la imagen de la mujer representada como víctima o como objeto, en el sentido de objeto incluso para la publicidad y como objeto como la muchacha bonita, guapa que tiene que salir en bikini en la portada de los medios. Pocas veces vemos en las portadas de los medios una mujer, en la foto principal, una mujer que se desempeñe en otras áreas sociales que ya lo hacemos las mujeres. Pero yo creo que hay un avance porque incluso en el tema de la violencia contra las mujeres, pues las noticias han salido de las páginas de suceso y han migrado a las portadas de los diarios. No solo está la cobertura del hecho mismo, del suceso como tal, sino también hay un seguimiento y hay un análisis, hay reportajes amplios que se hacen a profundidad para analizar el problema de la sociedad, pues sobre el tema de la violencia en especial. Sí creo que hay un avance, sin embargo, pues hay que trabajar un poco en el tratamiento que se da todavía en la cobertura diaria de los hechos. Por otro lado vemos, no recuerdo en qué sitio fue que leí sobre los contenidos a nivel mundial, digamos, cuánto contenido hay donde las mujeres realmente se vean representadas, vean los temas que le incumben, etcétera, en comparación con la que se expone de los hombres. Realmente había una escasez, escasez de contenidos para las mujeres a nivel mundial. ¿Qué opina de esto, Cindy? Efectivamente, ONU Mujeres, por ejemplo, tiene una estadística en donde dice que el 46% del contenido en radio, prensa, televisión, refuerzan estereotipos de género. También hay un estudio en Nicaragua que dice que lo que estamos viendo en los medios de comunicación, pues es un reflejo de androcentrismo. Lo que quiere decir es que el hombre todavía, verdad, tiene como más espacio en todos los espacios. También dicen que la publicidad refleja la división sexual del trabajo, pero también se reconoce de que hay profesionales que ya están sensibilizados y que están desde sus trincheras haciendo una diferencia. Yo, igual que William y que Marjorie, pienso que hay avances que hay que celebrar, pero que también hay asuntos pendientes, ¿verdad? Y creo que también la conversación está muy bueno que ya empezó, pero creo que es momento también de que vaya un poco más profundo, ¿no? Porque sí es cierto que la discusión en los medios a veces, te hablo en mi caso como periodista, es no llevamos una mujer. Bueno, excelente, es muy bueno que haya la conversación de si hay representación y balance a la obra de las fuentes, pero luego tal vez es que hay que también fijarnos en las sutilezas, porque a veces en palabras, en los roles que estamos dando, estamos también estereotipando y quizá no hemos llegado hasta ahí a tener una conversación más profunda, como decía. Por otro lado, vemos siempre los estereotipos que, aunque hay algunos pinceles de cambio, incluso por ejemplo marcas como Zara, digamos, voy a mencionar esta marca, porque me gustó el hecho de que algunos de sus maniquíes ya lo están cambiando a una talla de la mujer normal, no de la mujer de maniquí, y que eso no representa prácticamente a la mayoría de las mujeres, pero esos reiterados estereotipos, y me pregunto, ¿cómo hacen las publicidades? Porque de repente dicen, es que esto tiene que vender. Entonces vos decís, ay, ¿cómo haces para tener un equilibrio que no esté estereotipada la mujer en una publicidad? Cuando un anunciante te está diciendo, esto tiene que vender. Sí, bueno, mira, yo creo que este tema ha calado a marcas a nivel mundial. Yo te contaba ayer que, por ejemplo, Axe, el restaurante Axe, el efecto Axe era, ponete Axe, y va a tener 20 mujeres alrededor, y coincidentemente todas bonitas, ¿verdad? Todas altas modelos, ¿verdad? O sea, ponete Axe. Hace dos años para acá, Axe cambió totalmente su posicionamiento, y ya no hay comerciales de ese tipo, sino ya, o sea, son más hacia el desodorante, son más, un poco más, digamos, ya quitando eso que al final cabo era totalmente una cosificación de la mujer, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que también se cometen errores. Aquí nomás, cerca en Costa Rica, abrieron un banco para mujeres. O sea, ¿pero qué pasa? Era un banco para mujeres, rosado, que se llamaba Cristal, y entonces, pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, el asunto es, las mujeres se sintieron ofendidas. Claro. O sea, como quien dice, por hacer algo bueno, hicieron terrible, porque entonces lo que dicen, no, yo no quiero que me den un banco a mí. Si eso es lo que hace es todavía apartar más, o más bien segmentarme más a mí, no, yo quiero que en el banco, que a mí me den mi posición en el banco que está. Quiero que a mí me den buenos, o sea, que no me pidan tantos requerimientos como, o sea, más que el hombre, ¿no? Pero no que me hagan un, porque además decían, bueno, iban a dejar entrar hombres ahí, entonces, ¿por qué? O sea, era un poco extraño, o sea, porque al fin y al cabo quisieron hacer algo interesante, pero entonces también ahí un poco es la decisión que se toma, porque obviamente ahí digamos que el brief, hablando de la marca o del banco, era bueno, la mujer no se está viendo identificada con el banco, pero la decisión que se tomó tal vez no fue la mejor mercadológicamente hablando. Entonces, eso es bien importante también, porque cuando estamos en esto de las marcas, de cómo representar, de cómo posicionar a la marca, hay que pensar mucho en eso, qué es lo que van a decir, qué es lo que van a decir, qué es lo que estoy representando, y tal vez darle ese racional al cliente, porque efectivamente muchas veces el cliente o las marcas quieren llevar un rumbo que tal vez no sea el adecuado, y uno como profesional se los tiene que decir, muchas veces uno convence, otras veces desgraciadamente no, y al fin y al cabo la marca es la marca, ¿verdad? Pero por otro lado también es una paradoja con nosotras mismas las mujeres, porque de repente vemos en carrozas o en supermercados, mujeres en chorcitos pequeños exponiéndose de esa manera, ahí de quién es la culpa, bueno, de la marca o de la mujer, es complejo esto. ¿Qué opinas, Cindy, de eso? Estuve conversando de esto con Marjorie, porque justo en Nicaragua, en las redes sociales, hay videos en donde están hablando mucho de las presentadoras, en los diferentes canales, sobre todo de las que tienen esa libertad y esa elección de vestir de cierta forma, y que tal vez no les parece que eso les da ninguna seriedad a la hora de emitir información en la televisión, y entonces yo decía que me parece que en redes sería bueno que también se tomen en cuenta los intereses de los medios, quienes mandan, quienes toman estas decisiones, luego también el sistema, por supuesto, porque estas personas tomadoras de decisiones están insertas en un sistema en donde están, digamos, dispuestos a usar ciertas técnicas que ellos consideran que son las que les dan el éxito, hablando en términos financieros o económicos. Marjorie, por su lado, me decía que ella siente que es una responsabilidad compartida, porque las mujeres también tenemos que estar muy conscientes que nuestro ser, nuestra presencia, y todas nuestras decisiones tienen un impacto, y sobre todo si estás en un medio de comunicación. Por otro lado, bueno, esta disputa, digamos, que muchas veces se nos da con las feministas, porque, bueno, hay una distorsión incluso con el núcleo o la razón de ser del feminismo, hay una distorsión en el mundo, y entonces las mujeres mismas, unas se pelean con las otras, etcétera, etcétera, pero vos sos bastante crítica de esto y en las redes sociales sos crítica de este tipo de estereotipos y vas en defensa. O sea, pero, ¿qué mensaje le podrías dar a las mujeres que se exponen de esa manera? Porque digo yo, es su elección, pero, ¿qué pasa con eso? Es bastante complicado, Cris, al final, porque, como decimos, los medios de comunicación, incluso la publicidad, pues son los que generan el contenido, y ellos nos venden la idea de lo que es el mundo. Entonces, yo tengo un niño pequeño de cuatro años y mi hijo está viendo la televisión y a veces dice, mamá, ¿por qué esa mujer sale en ropa interior en la televisión? Entonces, los niños ya van igual formándose el concepto de lo que es ser mujer en este mundo. Entonces, es bien complicado porque al final los medios te venden eso, te venden eso, y yo creo que incluso tiene mayor influencia en las adolescentes, por ejemplo, porque vos ves las adolescentes, las chavalas más jóvenes, andan peleando por los novios, por quién es más bonita, por quién se mira más bella en la foto del selfie. Ese tipo de actitudes que nos lo venden los medios, que nos lo venden la publicidad de lo que es ser mujer. Entonces, la publicidad y los medios no te venden el ser mujer asociado a tus neuronas, a tu capacidad productiva, a que somos la mitad de la población, a que generamos tanto ingreso económico para este país. Entonces, no lo que te venden es, si sos bonita, si estás muy bien arreglada, si te miras muy linda, entonces vas a tener el reconocimiento del otro. ¿Quién es el otro? El hombre, entonces para eso es que ellas se están arreglando. Pues en la medida que vos tenés ese reconocimiento de ese otro, vos vales más. Entonces, es bien complicado porque al final es todo un sistema bien complejo en el que estamos hombres y mujeres inmersos en este sistema que es machista y hay que hacer una reflexión crítica y cuestionar al sistema para ver qué es realmente lo que nosotras queremos ser y que nos hace feliz, pues al final. Claro, y este tema da para más porque es apasionante este tema. Vamos a volverlo a invitar para en una próxima oportunidad irnos por las diversas áreas que tiene este tema porque es extensísimo. Muchas gracias William, Marjorie y Cindy por habernos acompañado acá en el programa. Y a ustedes, bueno, esperamos que estas reflexiones de alguna manera les sean inspiración de reflexión para que vayamos mitigando todos estos estereotipos que realmente lo que hacen es separarnos unos de los otros o tal vez crear discriminación. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de mañana a las 9 de la noche por Voz TV. ¡Suscríbete al canal!